Un fuerte hecho de tránsito ocurrido este viernes por la mañana en la supercarretera Durango-Mazatlán provocó el cierre parcial de dicha vía de comunicación por más de cuatro horas, en lo que se realizaban los trabajos para desalojar el sitio. El operador del vehículo siniestrado, una pipa de petróleos mexicanos que se incendió por completo, logró salir con golpes leves. El fuerte incidente fue reportado poco después de las 7 de la mañana en el kilómetro 155 de la supercarretera Durango-Mazatlán, muy cerca del puente El Balbarte, lugar en el que el conductor de un tractocamión con pipa de petróleos mexicanos, identificado como Alberto Ontiveros Martínez, de 58 años de edad, perdió el control y se impactó contra el muro divisorio, lo que provocó un incendio en el área del tanque del diésel. El fuego invadió de inmediato la unidad motriz, pero él, como pudo, logró salir del camión para ponerse bajo resguardo a unos metros de distancia, al tiempo que las llamas consumían por completo toda la carrocería, incluso destruyendo la cabina. Hasta el lugar, se trasladó personal de bomberos del municipio de Concordia, Sinaloa, y de caminos y puentes federales, que se encargaron de la atención a la emergencia, de la cual quedó a cargo después el área de seguridad carretera de la Guardia Nacional. Con imágenes de Martín Alarcón, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.